Así fue el día más importante en la vida del cantante, el cantante Miguel contrajo matrimonio. Foto, Greti y Max el cantante Miguel ha desvelado este miércoles a través de su cuenta de Instagram que el pasado fin de semana contrajo matrimonio con su novia de la adolescencia, Nazanin Mandy, en un rancho a las afueras de Los Ángeles. El enlace ha sido documentado al detalle por la revista Bob que se ha encargado de desvelar las primeras imágenes del mismo en su Instagram. La pareja de recién casados que se conoció cuando ambos tenían 18 años y ella tuvo que entrevistar a la futura estrella de la música, se comprometió en República Dominicana durante unas vacaciones que no resultaron precisamente como esperaban, ya que ella se puso enferma el quinto día tras beber agua en mal estado. Era muy temprano, ella acababa de dormirse y el sol empezaba a salir. Estaba completamente dormida, incluso se le caía un hilillo de baba por la mejilla. Me dije a mí mismo, pobrecita, explica el intérprete en un vídeo grabado para la publicación. Me escabullí con mucho cuidado para buscar el anillo. Le tomé la mano y se lo puse en el dedo de la forma más delicada posible y volví a la cama antes de que se despertara. Tardó un minuto en darse cuenta de lo que había pasado, y entonces lo vio. Me di la vuelta y me quedé muy sorprendida. Dios mío, no me lo esperaba para nada, asegura su flamante esposa, que recuerda ese día casi exactamente igual que el relato compartido por el artista, excepto por la parte relacionada con Babear. Nazanin eligió un ajustado vestido de Monique Luicher para su gran día adornado con una larga cola y un velo estilo mantilla española, que se cambió de cara a la fiesta posterior por un diseño de Carly Cusney. ¡Suscríbete al canal!